Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo un juego muy entretenido de aventura Es un juego muy divertido y muy entretenido Donde pasaremos por diversos mundos Y comeremos todas las monedas posibles Pasaremos todas las dificultades para ir avanzando de nivel Iniciemos amiguitos Tenemos que tener mucho cuidado con esas orugas que tienen púas Cuidado con el honguito, estamos revirando con el honguito Oh no, hemos perdido este nivel amiguitos A esta vez si lo vamos a lograr Vamos a enfrentar nuevamente la misión número 1 Estamos saltando sobre las orugas Hemos pasado esta barrera Estamos avanzando muy bien Mucho cuidado Bien, hemos derribado la primera oruga amiguitos Cuidado con el honguito Estamos disparando muy bien Le hemos lanzado al honguito y lo hemos derribado amiguitos Estamos saltando muy bien Bien, hemos derribado nuevamente a otra oruga amiguitos Cuidado con esta avispa Muy bien, le hemos derribado a la avispa también Hay muchos obstáculos y muchos enemigos amiguitos Pero vamos a derribar a todos los enemigos para pasar esta misión Estamos lanzando monedas Bien, hemos derribado a una oruga Tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos otra oruga frente a nosotros Estamos lanzando monedas Muy bien, le hemos lanzado monedas amiguitos Hemos derribado a otra oruga Con mucho cuidado Estamos lanzando monedas nuevamente Bien, estamos avanzando muy bien Una moneda gigante Bien, hemos entrado a la puerta Y hemos completado el primer nivel amiguitos Vamos por el segundo nivel Estamos avanzando muy bien Con mucho cuidado y mucha precaución Cuidado con esa oruga de púas La hemos derribado muy bien Estamos bajando Cuidado con la otra oruga Bien, le hemos lanzado piedras Y la hemos derribado amiguitos Estamos recargando nuestras piedras amiguitos Le hemos lanzado piedras nuevamente amiguitos Y hemos derribado a otra oruga Cuidado con la siguiente oruga Bien, la hemos derribado también Hemos realizado un gran salto Vamos avanzando muy bien Ahora vamos a bajar Hemos bajado y hemos recargado de piedras amiguitos Hemos derribado a Longuito Estamos realizando saltos perfectos Vamos muy bien Hemos derribado nuevamente a otra oruga Cuidado con esa avispa Tenemos que tener mucho cuidado Lanzémosle unas piedras Estamos lanzando piedras Pero no le estamos pegando amiguitos Bien, ahora sí le hemos pegado Y lo hemos derribado Tenemos que realizar un salto A no caer en las púas Un salto perfecto amiguitos Bien, hemos saltado muy bien Con mucho cuidado porque nos espera Con mucho cuidado Estamos en medio de las orugas Y de la avispa amiguitos Hemos derribado a la avispa Y ahora a la oruga Estamos saltando muy bien Tenemos que lanzarle piedras a esa oruga Tenemos que lanzarle piedras a esa oruga amiguitos Bien, hemos derribado a esa oruga amiguitos Vamos muy bien Estamos avanzando Hemos realizado un salto perfecto Estamos recargando piedras Cuidado porque tenemos una oruga Abajo de nosotros Y nos puede derribar No, nos ha derribado Longuito amiguitos Vamos a repetir nuevamente El nivel número 2 Vamos nuevamente Estamos recargando nuestras piedras Bien, le hemos lanzado piedras a la oruga Y la hemos derribado amiguitos Bien, le hemos lanzado piedras nuevamente Y hemos derribado a la siguiente oruga Estamos avanzando Hemos despejado el área Y vamos siguiendo avanzando amiguitos Estamos lanzando piedras a la siguiente oruga Bien, le hemos derribado a la siguiente oruga amiguitos Estamos recargando de piedras Vamos muy bien Cuidado nuevamente con ese honguito Que en la pantalla anterior nos derribó Cuidado con la oruga Estamos lanzando piedras amiguitos Para derribarla Bien, la hemos derribado Muy bien Lanzámosle las piedras Bien, le estamos lanzando las piedras Bien, hemos derribado otra oruga Y vamos avanzando muy bien Le vamos a lanzar piedras a esa oruga Lanzámosle piedras Le estamos lanzando Bien, la hemos derribado Bien, la hemos derribado Y continuamos Estamos recargando municiones amiguitos Cuidado con la avispa Cuidado, cuidado Mucho cuidado Bien, hemos derribado la avispa Ahora tenemos que derribar a longuito Bien, se ha ido a longuito amiguitos Nosotros continuamos Se acerca otra avispa Tenemos que derribarla Bien, la hemos derribado también Cuidado con el longuito La hemos derribado Bien, estamos subiendo con una escalera hacia la puerta donde nos llega al final de este nivel número 2 Y vamos por el nivel número 3 Empezamos el nivel número 3 amiguitos De esta aventura muy entretenida Estamos dentro del agua Bien, hemos derribado a un pescadito Se acerca otro pescadito Le vamos a lanzar nuestras municiones Hemos salido del agua Estamos Intentando salir del agua Pero no podemos Tenemos que regresar Bien, hemos ingresado nuevamente al agua amiguitos Derribamos el pescadito Hemos avanzado Estamos avanzando muy bien Bien, hemos salido del agua Cuidado con esta grúa La vamos a derribar Bien, la hemos derribado Estamos avanzando Estamos bajando Con mucho cuidado Con mucho cuidado porque nos quieren lanzar una piedra gigante Nos han lanzado una piedra gigante Pero no nos ha pegado amiguitos Tenemos que tener mucho cuidado con esta piedra gigante Escribímosla Oh no, hemos perdido el nivel número 3 Vamos a repetir nuevamente el nivel 3 Esta vez ya con más experiencia Vamos a pasar este nivel Bien, hemos derribado la primera oruga Estamos avanzando muy bien Vamos a derribar a la avispa Bien, hemos derribado a la avispa amiguitos Estamos avanzando perfecto Estamos derribando a la oruga Bien Bien, hemos derribado el agua Vamos a derribar a esa oruga Mucho cuidado al bajar Bien, hemos realizado un gran salto amiguitos Y hemos salido de esa área Muy peligrosa Donde se encontraba una roca gigante Estamos avanzando muy bien Cuidado porque abajo nos espera una oruga Bien, hemos pasado sobre la oruga amiguitos Vamos a lanzar unas municiones a otra oruga Bien, hemos pasado sobre la oruga Y ahora estamos avanzando muy bien Cuidado, se acerca una avispa Bien, la hemos derribado Cuidado con las orugas Estamos derribando Bien, la hemos derribado Y hemos comido un gran tesoro Cuidado con esa araña Bien, también derribamos a la araña Estamos derribando a esa oruga con pugas Hemos derribado a esa oruga con pugas amiguitos Estamos saltando Y estamos avanzando muy bien Cuidado con ese ninja Nos espera abajo Pues tenemos que analizar De qué forma derribar a ese ninja Bien, le estamos lanzando municiones Y hemos derribado al ninja amiguitos Esta vez lograremos pasar al nivel número 3 Estamos caminando Se acerca nuevamente a otro ninja Bien, lo hemos derribado también Vamos avanzando Hemos llegado a la puerta del nivel número 3 Y vamos para el nivel número 4 amiguitos Estamos avanzando Estamos recargando municiones Cuidado con el honguito Hemos esquivado al primer honguito Y hemos derribado a la primera oruga Vamos avanzando muy bien Cuidado con ese ninja Lo tenemos que derribar Bien, hemos derrocado al ninja amiguitos Vamos avanzando muy bien Continuemos Ha bajado el ninja por nosotros amiguitos Pero lo hemos logrado esquivar Y nosotros continuamos nuestro camino Vamos a realizar un salto Bien, qué gran salto hemos realizado Pero nos espera una oruga Que ya la hemos derribado Continuamos Mucho cuidado con la avispa Tenemos que derribar a la avispa Mucho cuidado Tenemos que derribar a la avispa Nos está picando Bien, la hemos derribado amiguitos Le colgamos municiones Nuevamente nos encontramos con una piedra gigante Tenemos que tener mucho cuidado Porque nos ha aplastado la piedra gigante amiguitos Vamos a intentar nuevamente el nivel número 4 Hemos derribado a la oruga con púas Estamos avanzando muy bien Ya conocemos más el nivel número 4 Bien, hemos derribado al primer ninja Estamos avanzando muy bien Vamos a toda velocidad Estamos intentando subir amiguitos Bien, ahora sí lo hemos logrado Estamos lanzando la munición a esa niña Y lo hemos derribado Vamos muy bien Esperemos que regrese Este pedazo de madera Para poder saltar sobre la madera Bien, hemos saltado Y nos espera una oruga Bien, la hemos derribado también Bien, tenemos otra parte de madera Hemos realizado un salto perfecto Cuidado con la avispa Hemos derribado a la avispa amiguitos Con mucho cuidado con el ninja Que nos espera abajo Con esa piedra gigantesca Que en el intento anterior nos aplasta Tenemos que tener mucho cuidado Que no nos aplaste esta vez Bien, hemos logrado pasar Estamos avanzando muy bien amiguitos Con mucho cuidado Cuidado con esa grúa gigante Bien, la hemos derribado amiguitos Cuidado nuevamente con la avispa Bien, derribamos a otra avispa Ya nos espera nuevamente otra oruga Estamos avanzando Tenemos que tener mucho cuidado Ahora tenemos a una oruga de color verde amiguitos Tenemos que derribarla Estamos creando municiones Bien, la hemos derribado amiguitos Con mucho cuidado con esa piedra Estuvo a punto de aplastarnos Pero ha pasado sobre nosotros Y no nos ha sucedido nada Cuidado con esa oruga de color verde Bien, hemos pasado al nivel número 4 amiguitos Vamos por el nivel número 5 Cuidado con la oruga Hemos esquivado la oruga Bien, se nos acerca una avispa Y también la hemos derribado De una vez amigos Nuevamente otra oruga gigante La hemos derribado Esperemos que se nos acerque la madera Bien, que gran salto hemos realizado Cuidado con esa araña colgante amiguitos Bien, la derribamos de una vez amigos Derribamos también a otra oruga Estamos saltando sobre el trampolín Y hemos pasado Cuidado con la araña amiguitos La derribamos Cuidado con el honguito Pero saltamos Vamos muy bien Estamos saltando muy bien amiguitos Cuidado porque abajo nos espera Un ninja con una espada Lanzémosle municiones Bien, estamos lanzando municiones Y lo hemos derribado amiguitos Vamos a saltar en el trampolín Hemos saltado muy bien Hemos derribado a una oruga gigante Viene un nuevo ninja Le hemos lanzado nuestras municiones Y lo hemos derribado amiguitos Bien amiguitos Hemos llegado al final de este juego Muy divertido Nos la hemos pasado muy bien Espero que te haya gustado No olvides dejar tu like Y suscribirte a nuestro canal Y nos vemos en un próximo video Adiós amiguitos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!